Hablamos ahora de lo que ocurrió en medio de un procedimiento estético en la localidad de Chapinero, calle 100 con carrera 22. Allí dice la investigación a cargo de la Secretaría de Salud que a una mujer le estaban realizando al parecer una liposucción. Pasa algo en medio del procedimiento, llaman a la Secretaría de Salud, llegan los miembros de la ambulancia, verifican y al parecer esta señora está muy mal. La remiten al hospital Simón Bolívar y dicen que llegó sin signos vitales. Es una mujer de 36 años y en este momento la Policía Nacional está verificando lo que le corresponde a ellos, que es el tema de papeleo, para ver si ese sitio cuenta con los permisos necesarios y de la Secretaría de Salud qué fue lo que ocurrió con esta paciente en este centro estético ubicado en el norte de la capital del país.